A, E, I, O, U. A, ¿qué es? Es una abeja. A, abeja. E, ¿qué es? Es un elefante. E, elefante. E, I, ¿qué es? Es una iguana. I, iguana. O, ¿qué es? Es un oso. O, oso. O, u. ¿Qué son? Son uvas. U, uvas. A, E, I, O, U. Mis palabras. Es, que, son, un, una. A, abeja. E, elefante. I, iguana. O, oso. U, uvas.